Sentidos, maximizando tus sentidos, Fuerza Max, regresamos, Fuerza Max Hacer grabaciones por allá, pero la verdad es un estudio muy importante donde hicieron este disco de banda La Chicano La neta muchachos, espero que pase mucho con este disco, ¿Qué están haciendo en cuanto a promoción con el disco Mario? Ahorita apenas estamos arrancando, nosotros nos ha funcionado mucho lo que es en los portales de internet, estamos por ahí No tenemos compañía, entonces nosotros mismos con nuestros escasos recursos, ahí le estamos haciendo la lucha Y con los camaradas, con los conocidos del medio, como contigo en esta ocasión, que nos han hecho el favor de darnos un espacio Y andamos ahorita tramitando lo que son las visas para irnos a trabajar del otro lado, que gracias a Dios nos han llamado mucho Para invitarnos a eventos para allá y pues tenemos esa inquietud y estamos abiertos a ver qué sucede Para lo mismo es de que le metimos las ganas a este disco para ver qué puertas se van abriendo Y si no, la verdad, a Mexicali da para todo y aquí estamos bien contentos ¿Tú quieres relaciones públicas de la banda? Ahí se ve Machina y donde chambean, qué te dice la gente que ha escuchado el tema, que ha escuchado alguno de los temas, qué te comentan la gente Pues la gente ha aceptado bien Machina la canción, la de Sinavizarme, le ha gustado mucho Me enamoré de ti también, ese tema le gusta mucho a la muchacha en lo especial La cumbian y se digan, canciones del disco anterior también nos la solicitan mucho Ahorita a lo mejor no hemos hecho muchos ruidos, sí la hemos hecho pero no lo bastante yo creo para que mucha gente lo conozca Pero la neta no hay mejor publicidad que el internet y por ahí por ese medio toda la gente nos ha escuchado, nos ha mirado, ha visto los videos, ha agarrado cura con los videos también Y la gente pues nos ha aceptado, nos ha aceptado la verdad ¿Qué te parece si le dejamos unos disquitos a la gente ahí? Si ya tienes el maquilado o si no, les dejamos unos grabaditos para que la gente tenga unos ya, unos 10 regalamos Claro que sí, unos 10 les dejamos ya bien el original, aquí se los dejamos, ya mañana si Dios quiere me llegan y pues ahí te los entrego para dárselo al público Así que las personas que quieran comuníquense con nosotros, por ahí está apareciendo el número, comuníquense y les vamos a regalar un disquito para que empiecen a apoyar Machina el disco de banda La Chicanora Esperemos que les guste tanto como a nosotros nos ha gustado Dani, ¿qué rollo con la grabación? Platícanos algo que te ha pasado, qué experiencia tuviste al momento ya de estar tú dentro del cuarto de grabación, de lo que es la cabina de grabación Platícanos un poquito cuál fue tu experiencia en este disco Pues una de las experiencias fue conocer al compositor, uno de los compositores reconocidos, Luciano Luna Este, un tipazo la neta, a toda M, la verdad nos la pasamos bastante bien, nos dirigió como se debe dirigir y pues para mí esa fue una de las experiencias Y pues el viaje también, nos la pasamos bastante bien por allá Dani, ¿cuántas horas más o menos le metieron al disco? Alrededor, casi toda la noche, toda la madrugada, grabamos en la noche las voces Y este, pues los músicos pues creo que se aventaron casi en la semana, por ahí Pero así de casi como 12 horas por ahí ¿La garganta qué rollo? Nada, todo bien, tequila saliendo Pues nos hizo falta, nos hizo falta ¿Cómo te fue? ¿Qué experiencia traías ahí tú? No, no fue bien machín, este, con Luciano un curaón, se agarra un curaón con este, con este muchacho, la neta Este, yo terminé bien cansado, los plebes estaban, yo, yo terminé de grabar y los plebes todavía estaban grabando ahí Yo terminé bien cansado, terminé un seguión, terminé por ahí Tienen, tienen dormitorios, tienen baño propio, tienen sala de juegos Que tienen mesa de billar, comida ni se diga, alrededor, alrededor de ahí Alrededor de ahí, la verdad, bien suave, la neta, yo nunca he mirado un estudio tan completo como ese Finalmente, Mario, platicamos un poquito, Facebook, tienes canal de videos, ¿o qué rollo? Es Facebook, YouTube, Twitter, todo es banda chicanora Ya ves que diagonal o arroba, todo termina con banda chicanora Ahí es donde estaremos regalando también discos también La verdad, nuestra intención no es vender, es regalarlo, que la gente los tenga en la mano Y que nos apoyen como hasta ahorita nos han apoyado con la playa de Mexicali Nos funcionó muy bien y esperamos seguir en el gusto En la última parte del programa nos vamos a ir con una de las canciones que están cortando Que es, me enamoré porque tenemos invitado al compositor de la rola para platicar con él Pero échanos un pedacito de la rola a ese tipo de bailable que traían Dice Trabajo en una bodega que surte a todas las tiendas, te las poncho, te las agarro Muevo, te las hago, te las, si la paso todo el día Metiéndotelas, metiéndotelas, sacándotelas Tengo una supervisora, la verdad que es un cuerazo desde arriba y hasta abajo Siempre me anda revisando, qué chulada de trabajo Metiéndotelas, metiéndotelas, sacándotelas No, pues está buena la rola, esa no ¿De quién es la rola? Ah, se la aventó buena mi compa Lupío, sabe en qué andaría pensando en eso Amigos de Fuerza Max, continuamos con los muchachos de banda La Chicanora, aquí en Fuerza Max Amigos de Fuerza Max, seguimos aquí desde el corazón del M3 Recuerden todos los miércoles como el día de hoy, M3 está todo lo que da con la música de legión Y de banda La Chicanora, todo lo que hemos tenido en este programa de banda La Chicanora La verdad que esperemos que les esté gustando porque es una excelente agrupación de muchas tradiciones mexicanas Y la cual la pueden encontrar aquí en M3 o en la cima de jueves a domingo Gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos han escrito, que nos mandan por ahí sus recaditos Hemos tenido muchísimas...